... Miércoles 26 de enero 2012 Se está desarrollando la reunión entre la jueza a cargo de la causa por la denuncia que hicieron los vecinos de juicio que empezaron los vecinos por ley 10.000 demandando a la Municipalidad de Puerto General San Martín por la entrega del espacio público del puerto municipal La jueza citó a las partes tanto a los vecinos, denunciantes como a sus abogados y también a la Municipalidad para reunirse directamente aquí en el lugar y tener una charla con las partes directamente aquí en este momento están al borde de la desembocadura del arroyo San Lorenzo en el río Paraná probablemente estarán hablando de la peligrosidad o sea que como pueden ver en cámara aquí tenemos el ex centro municipal de eventos todo el sector cercado ya que la cooperativa pretende quedarse por 30 años aquí frente a ustedes tienen el sector donde va a ser reservado el helipuerto y a escasos 60, 70 metros un buque de ultramar cargando combustible de una empresa que hace decenas y decenas de años que está ubicada aquí justamente con esa misión de cargar combustible en los buques de ultramar estamos en la mañana del miércoles 26 de diciembre 2012 observando a la distancia sin interrumpir, sin molestar el desarrollo de esta reunión entre la jueza y las partes aquí en el puerto municipal de Puerto General San Martín con ustedes Gabriel Gómez Fiori para NuevaRegión.com Gracias por ver el video